la preocupación por la contaminación de cítricos, la llamada mancha negra sudafricana, y medidas para posibilitar su control en destino, formulada por don Jesús Cano en nombre del Grupo Popular. Muchas gracias, señor presidente. Señorías, la entrada de cítricos procedentes de Sudáfrica a la Unión Europea ha hecho saltar las alarmas, ya que algunas de estas producciones pueden llegar a la zona comunitaria infectadas por la enfermedad denominada mancha negra. La mancha negra es un hongo que provoca una mácula oscura en la superficie del limón, de la naranja, de la mandarina, del pomelo, de todos los cítricos en general, e impide su comercialización en fresco. Por suerte, hasta el momento, las 600.000 hectáreas de agrios de Europa, de las cuales el 57% son españolas, están libres por ahora de esta plaga altamente contagiosa. El deseo del Gobierno y del partido que así lo sustenta, así como aún seguro de todos los que nos encontramos aquí esta mañana, es el mismo que el del sector. Es decir, seguir así. Por lo que no vamos a parar hasta conseguir que la Unión Europea se tome muy en serio este problema para evitar a toda costa el contagio de esta enfermedad. Señorías, a tenor de esta situación, hace ya algunos meses los países de la Unión Europea acordaron un refuerzo de los controles a los cítricos procedentes de Sudáfrica, para evitar que lleguen partidas infectadas de la enfermedad de la mancha negra. El sector español de la citricultura ha solicitado al Gobierno de España que intercera ante la Unión Europea para que no ceda a la presión de Sudáfrica y de los importadores para relajar el control sobre las plagas que pueden contaminar la citricultura europea y provocar pérdidas millonarias. De acuerdo con las nuevas medidas que finalmente se han adoptado por parte del Ejecutivo Comunitario, los cítricos importados desde Sudáfrica estarán sujetos a criterios más estrictos, así como el registro de los tratamientos químicos anteriores y posteriores a la cosecha, el registro obligatorio de los almacenes de embalaje y el terreno en los campos de Naranjo. Además, señorías, las autoridades sudafricanas estarán obligadas a coger una muestra de al menos 600 unidades de cada tipo de cítrico por cada 30 toneladas. Toda la fruta que tenga síntomas deberá ser analizada. También se testará una muestra por cada 30 toneladas de naranja. No se harán distinciones entre los cítricos para consumo en fresco y los destinados a procesamiento. Según comentó el comisario europeo de Seguridad Alimentaria, la Unión Europea no ha tenido otra alternativa que imponer un régimen de inspecciones más estricto para los cítricos de Sudáfrica. El muestreo y análisis sistemático de los envíos evitarán que esta dañina de enfermedad llegue a los campos de cítricos europeos y perjudique a nuestro sector agrícola. Pues bien, estas medidas se han adoptado por el gran número de partidas infectadas interceptadas en los controles fonterizos europeos. Un informe de la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria avisó de que existía y existe un riesgo real de que la mancha negra acabe afectando a los cítricos cultivados en la Unión Europea. La introducción de la mancha negra en la Unión Europea supondría una amenaza grave para las áreas productoras del viejo continente, que se encuentran principalmente en el sur de Europa. Además, señorías, según la Comisión Europea, durante el periodo exportador del pasado año 2013, que va desde los meses de abril a noviembre, se importaron 600.000 toneladas de cítricos de Sudáfrica, es decir, un tercio de las importaciones totales de cítricos de la Unión Europea. Y debido al alto número de partidas infectadas que se detectaron, Bruselas acabó prohibiendo las importaciones, pero ya al final de temporada. Estas medidas fueron consideradas insuficientes por la ministra García Tejerina, además de por otros países de la Unión Europea. Nuestra ministra ha reclamado a Bruselas que refuerce los sistemas de control, tanto en salida como a la llegada, poniendo especial atención a la presencia de las formas latentes de la enfermedad y que adopte medidas en caso de incumplimiento que incluso lleguen hasta el cierre cautelar de las importaciones de Sudáfrica. La Consejería de Agricultura ha establecido un plan de control e inspección para la toma de muestras en almacenes de cítricos de la región, que se prolongará mientras dure la alerta de contagio por esta enfermedad. Tras haberse detectado en Europa desde el pasado 25 de julio siete casos de cítricos afectados por el virus de la mancha negra. El consejero Cerdá ha respondido rápidamente y de esta manera ante la preocupación transmitida por parte del sector cítricola regional por la incidencia de la enfermedad de la mancha negra en la importación de cítricos de Sudáfrica y Argentina. Eurodiputados del Partido Popular ya solicitaron, a través de iniciativas parlamentarias, medidas urgentes para hacer frente a esta plaga. Existe, asimismo, un acuerdo entre la Comisión Europea y el sector productor europeo para que, si se detectan cinco partidas contaminadas desde el pasado 25 de julio en los puertos de entrada europeos procedentes de Sudáfrica, se cierre la entrada de forma cautelar. Pues bien, el pasado lunes conocimos la noticia de que, como he dicho antes, ya eran siete los casos de contaminación por mancha negra. Por lo que solicito al señor presidente de la Cámara –y ya lo he hablado también con los distintos grupos parlamentarios–, que se añada un cuarto punto a esta moción que quedaría de la siguiente manera. La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno a que traslade al Gobierno de España y a las autoridades comunitarias su preocupación por la posible contaminación de nuestras producciones de cítricos con la llamada mancha negra sudafricana, presente en cítricos provenientes de Sudáfrica. Segundo, la Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno para que, a su vez, insta al Gobierno de España para que solicite a las autoridades comunitarias que se implanten de forma sistemática los controles sanitarios correspondientes en los puntos de destino de estos productos, al margen de los controles sanitarios que realizan las autoridades sudafricanas en origen. Tercero, la Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno para que, a su vez, inste al Gobierno de España a que solicite a las autoridades comunitarias que se arbitren medidas que eviten que entren enfermedades o plagas que podrían suponer la destrucción de nuestras plantaciones. Y, por último, un nuevo cuarto punto que dice que la Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno para que, a su vez, inste al Gobierno de España a que urja a la Comisión Europea a que decrete el inmediato cierre de las fronteras comunitarias a los cítricos importados desde Sudáfrica. Esta última petición coincide con la que el sector ha reclamado ante la Unión Europea y, además, se corresponde con el anuncio de Sudáfrica de suspender sus exportaciones. Esta medida cautelar, hasta que las propias autoridades comunitarias puedan cerciorarse de que Sudáfrica ofrece las suficientes garantías en materia de sanidad vegetal como para reanudar su comercio de agrios con Europa, no haría sino cumplir con los compromisos adquiridos por parte de la Comisión Europea. Las autoridades europeas están obligadas a ofrecer una respuesta inmediata y contundente, ya que ha quedado sobradamente demostrado que la situación de la sanidad vegetal en los cítricos sudafricanos está fuera de control. Tenemos que proteger la citricultura comunitaria, como ahora, para no tener que lamentarnos después. Está en peligro un sector muy importante para la economía regional, como es el sector citrícola. La mancha negra supone un riesgo potencial de primera magnitud para las más de 600.000 hectáreas de agrios plantadas en el territorio de la Unión Europea, como decía anteriormente, el 57% de las cuales se encuentran en España. Y yo termino ya, señor presidente, señoras y señores diputados, pidiendo el apoyo de la cámara a esta moción. Muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTE PEDERAL J. Gracias, señor presidente. Aplausos. Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Soler. SEÑOR SOLER. Señor presidente, señorías, buenos días. Señorías, la mancha negra de los cítricos está causada por un hongo llamado Gisnardia citricarpa. Está presente en Asia, África, Oceanía, América Central, América del Sur y en Florida. El problema de esta enfermedad es que no tiene tratamiento alguno, no se puede erradicar. La única solución es proceder al arranque de los árboles cuando se infecta alguna de las plantaciones. Señor Cano, usted dice que algunas partidas pueden llegar infectadas. Sabe perfectamente que a la frontera han llegado infinidad de ellas y que esto es lo que pone muy nerviosos a nuestros productores. Señorías, el problema de la entrada de cítricos a la Unión Europea, desde Sudáfrica, con esta enfermedad que se ha detectado, que muchas partidas la llevan, están infectadas, ya provocó un serio conflicto en el año 2013. Después de una temporada llena de tensiones, 36 envíos fueron reportados porque contenían la enfermedad, contenían la mancha negra. El límite marcado en la actualidad por la Unión Europea es de cinco casos y en esta ocasión fueron hasta 36 los que se detectaron. En aquella ocasión, las autoridades europeas prohibieron la entrada de productos desde las zonas afectadas, pero se actuó tarde y mal y eso provocó contradicciones, tensión entre los productores de la Unión Europea y, particularmente, los españoles. Las autoridades de la Unión Europea están siendo muy flexibles con Sudáfrica en relación a este problema. Hay 11 casos detectados en el mes de julio y no se han tenido en cuenta y esto preocupa gravemente a nuestros productores. La falta de contundencia ante la amenaza de posible contagio en nuestras producciones citrícolas está produciendo entre los agricultores serias tensiones, reuniones, acuerdos, etc. De ahí que en el día de ayer solicitaran tanto al Ministerio de Agricultura español como a la Unión Europea que se decrete el cierre de las fronteras para los cítricos de Sudáfrica. El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una transacción. He escuchado que el señor Cano enmienda su propia moción. Entendemos que la mesa tendrá que decidir qué es lo correcto, si aceptar la transacción que voy a dar lectura o la enmienda que a su propia moción presenta el Grupo Parlamentario Popular. Nuestra transacción dice lo siguiente. La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno para que, a su vez, inste al Gobierno de España a que solicite a las autoridades comunitarias a que, ante el eminente peligro de contagio por la enfermedad llamada mancha negra africana en los cultivos de cítricos de la Unión Europea, proceda al cierre inmediato de la frontera para las importaciones de cítricos desde Sudáfrica a la Unión Europea. Y, terminando, señorías, tengo que decir que los cítricos, además de este problema, conocemos la existencia de algunos más que son graves. Uno de ellos, el veto de Rusia, que todavía los cítricos no han sido incluidos en la lista de productos que la Unión Europea apoyará, que pueden ser perjudicados por este veto. Y no digamos nada de la gran sequía que estamos padeciendo y que, desde el Grupo Parlamentario Socialista, hemos pedido que se ponga en marcha un real decreto de sequía y que el Partido Popular, en esta Cámara, votó en contra. Y tengo que recordar que las organizaciones profesionales agrarias, las cooperativas, los exportadores, siguen pidiendo que ese decreto sea publicado y que se adopten las medidas pertinentes para remediar en lo posible, para paliar en lo posible los efectos de la sequía. Este es un nuevo problema que se puede producir y que existe un peligro real. Por lo tanto, entendemos que debe de ser o debería de ser aceptada por parte del Grupo Parlamentario Popular la transacción que presentamos y ser incluida en la moción. Y termino diciendo que, de una forma u otra, el Grupo Parlamentario Socialista apoyará esta moción. Muchas gracias. Gracias, señor Soler. Tiene la palabra el señor Cofante. Bien, muchas gracias. Señorías, el Grupo Parlamentario de la Unidad Verde va a apoyar la iniciativa que presenta el señor Cán, el Grupo Parlamentario Popular. Estamos totalmente de acuerdo en la argumentación que ha dado y la argumentación complementaria que ha aportado el señor Soler. Bien, bien es cierto que los problemas de esta naturaleza no se circunscriben exclusivamente al hongo que se ha descrito, a la mancha negra sudafricana, sino que hay otros problemas de seguridad alimentaria que también, sin duda alguna, sería conveniente abordar, aunque este es más perentorio y es el que ahora mismo se aborda, así como también por todos los problemas relacionados con la liberalización a través de la Organización Mundial del Comercio y las repercusiones que tiene sobre la agricultura europea y, particularmente, sobre la regional, así como el Tratado de Libre Comercio, que se está negociando entre la Unión Europea y Estados Unidos, que puede tener gravísimas repercusiones sobre los cítricos a los que se alude en la propia iniciativa. Pero en este caso concreto y con este problema concreto al que se alude en la iniciativa, a la moción, estoy totalmente de acuerdo en que se tienen que adoptar medidas de manera inmediata y contundente. La Unión Europea ha de escuchar lo que dice esta Cámara y yo no tengo ninguna duda de que así lo hará, habida cuenta de que son colegas del Grupo Parlamentario Popular los que están gobernando y, por tanto, tomarán las medidas oportunas para que esto se resuelva de manera inmediata. Y en cuanto a la enmienda transaccional sobrevenida, inboche y no registrada que presenta tanto el señor Cano como el señor Soler, pues yo estoy de acuerdo con las dos. Quiero decir que cualquiera de las dos me resultan válidas porque básicamente plantean lo mismo. Por tanto, yo no voy a poner ninguna objeción a que sea una o a que sea otra la que se acepte, porque básicamente viene a plantear lo mismo y, por tanto, estoy de acuerdo con la que finalmente se acuerde. Es decir, no tengo ningún problema en este sentido. Me parece oportuno y también habrá que tramitarla con la mayor urgencia posible para que las instituciones europeas adopten las medidas de manera inmediata. Nada más y muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTE. Gracias, señor Fulcante. Tiene la palabra el proponente, señor Cano. SEÑOR CANO. Gracias, señor presidente. En primer lugar, mostrar mi agradecimiento a los grupos por el apoyo a esta moción, porque además es algo lógico y de sentido común, y que han reclamado el sector de citrícola regional y español. SEÑOR PRESIDENTE. Mire usted, señor Solé, no es que enmiende mi propia moción, no la ha dicho usted bien, sino que mi moción se registra el 30 de junio y el pasado 8 de septiembre se publica que se han detectado siete casos en la Unión Europea por mancha negra sudafricana. Entonces, el pasado lunes ocurre, se publica eso por parte de la Unión Europea, pues hoy es miércoles, y yo, con buen criterio, al igual que usted lo ha hecho, pues traemos a esta cámara lo que es óbice, que es de sentido común y que nuestros agricultores demandan y merecen. Entonces, ¿qué le quiero decir a usted? Que aquí lo que prima es el interés de nuestros agricultores y el trabajar por nuestros agricultores. Y por eso, con buen criterio y con sentido común, tanto usted como yo hemos tenido a bien traer aquí ese nuevo punto de adición a la moción que presenté el pasado 30 de junio. En cuanto… Tengo que decirle que en cuanto al veto ruso y a la sequía no son temas en los que tengo que debatir esta mañana, pero ya que usted los ha mencionado, decirle que el Partido Popular, el Gobierno regional y el Gobierno de España están desde el minuto uno, desde el minuto uno en que ocurriera la crisis rusa y desde el minuto uno en que se declarara la sequía, ya que nos está azotando porque no llueve y de eso nadie tiene culpa, trabajando intensamente en ello. Y vamos a estar pendientes y vigilantes y vamos a exigir tanto a los distintos gobiernos, desde el Partido Popular les vamos a exigir que se tomen cartas en el asunto y que se tomen medidas para solucionar esos graves problemas que están azotando ahora mismo a nuestros agricultores. Además, el interés del Partido Popular por la agricultura y de los gobiernos del Partido Popular ha sido siempre por la agricultura y por nuestros agricultores. Mire usted, fue el Gobierno del Partido Popular del señor Manuel Rajoy el que retomó y creó de nuevo un ministerio de Agricultura que ustedes habían eliminado. Muchas gracias. Gracias, señor Cano. Señorías, vamos a proceder a la votación. Se ha suscitado cuál sería el texto definitivo. Pero realmente lo que han hecho los grupos, tal y como se ha explicado, es añadir un nuevo punto. Y han explicado, además, sus razones. Es indiferente someter a votación cualquiera de los puntos porque son idénticos. La única diferencia es la redacción. De manera que no hay problemas, salvo que Izquierda Unida se manifestara que no está en condiciones de pronunciarse. Y ha hecho todo lo contrario. Por lo tanto, se puede someter a votación la propuesta inicial con la adición en la que coinciden exactamente los dos grupos que la proponen. ¿Está entendido? Bien, pues, texto a votar el que contenía los tres primeros puntos y el cuarto punto que añade en contexto idéntico prácticamente el Grupo Socialista y el Grupo Popular. ¿Votos a favor? Gracias, señorías. Ha sido aprobado por unanimidad. Y con esta votación… Se agota el orden del día, señorías, y se levanta las… José Miguel, voy a subir un momento. Gracias, señorías. Gracias, señorías. Gracias.